Comisiones, bienvenidos a este nuevo equipo de Javier ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Bueno, familia. Sí señor. Aquí iniciamos. Vamos a ingresar. Aquí está la gente activa. Oye, Andrés, dígalo. Está la gente activa. Dándole, duro, duro. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Dándole, duro, duro. Todo el mundo con las manos en arriba. Vamos a pedir las esperas en el grabante. Vamos a ponerlo con las manos. Dijo, ¿para qué te vas a levantar? ¿Qué tal? Bueno familia, aquí comienzan a rodar las emociones. Bueno, sí señor, el partido inició. ¡Vamos! 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 Bueno familia, el primer tiempo ya se acabó, quedó 1 a 0 ganando a Aracataca. Oigan, vamos a ir perdiendo, pero vamos para adelante. Oigan, sí señor, ya empezó el segundo tiempo, vamos a ver, ojalá que ganemos algo, ojalá que ganemos algo porque estamos mejor listos, estamos 1 abajo, 1 abajo estamos, ojalá ganemos algo. Oigan, un gol vaciado para acá, no va, por fin, dígalo. Oigan, papi, vamos para encima. Oiga familia, aquí al Mubo le hicieron una entrada demasiado fuerte y prácticamente casi lo lesionan. Estaba ahí sufriendo el pobre pelado, entonces ahí las muchachas le echaron algo y ahí se recuperó rápidamente. Bueno señor, el partido quedó 1 a 1, el partido con un patado. Papi, perdimos muchos galones, estuvieron ganando como 3 a 1, le dimos oportunidad porque estamos en el estadio de Independiente de Aracataca, pero para la próxima en casa le vamos a ganar 4 a 0. y aquí estamos, oh guayos. Hombre, es que tenia que entrar la solución, el calidocito. Oigan, tenia que entrar con toda su realidad. Oigan, en la delantera, allá en Santa Marta, vamos a ganar nosotros porque voy a jugar yo. Oigan, luego dejaron entrar la gente y se formó el espeluque todo contra todo, sí señor. Mirad. Diarco, tu hijas, te estoy como un hombre ciudadano. Y ahora, lo abrigo, la voz, 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 la voz. No canta. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Mamá. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Y yo soy el señor. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal!